Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes pueden escucharlos y pueden verlos. Pueden ver a nuestros invitados hoy día porque estamos dando inicio al programa de la Facultad de Ciencias Quiero Ser Científico. Programa que está auspiciado y acompañado ya hace tres años por la Editorial Santillana, que siempre está preocupada de que la ciencia llegue a todos los colegios y a todos los profesores. Quiero partir diciendo que las voces que ustedes escucharon que me saludaban son del Centro Educacional Goyenechea. ¿Podemos dar un aplauso para el Centro Educacional Goyenechea? Quiero decir que hay muchos alumnos en la Sala Máster, para los que no nos pueden ver, pero para los que no nos pueden ver, tienen que meterse a www.ciencias.uchile.cl, que es la página de la Facultad de Ciencias. Y abajito dice Streaming. Y ustedes pinchan ahí y nos van a ver en directo, y van a ver quienes están en la mesa acompañándome. Quiero también decirles que nos pueden ver a través de la señal del Diario Electrónico de la Radio Universidad de Chile. Ustedes se meten en diario.uchile.cl y apretan el botón que dice Señal en Vivo. Y ahí pueden ver que estoy muy acompañada en esta mesa, al igual que estoy muy rodeada de muchos alumnos del Centro Educacional Goyenechea. Quiero decirles que hoy día nuestro científico invitado es el doctor Elías Utreras. Hola, Elías. Hola, hola, Hortencia. ¿Cómo estás? Elías, ustedes lo han podido ver, a lo mejor algunos de ustedes, en CNN Chile, porque él cuenta su investigación dentro del programa también de las microcápsulas científicas, dando a conocer su investigación. Pero si no lo han visto ahí, lo van a entrevistar los alumnos, José Padilla, de octavo básico. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Te están escuchando en tu casa o no? No sé. Escúchenlo, porque José Padilla va a ser uno de los que nos va a entrevistar a todos, y especialmente a nuestro científico invitado, Elías Utreras. David Torres, otro invitado, alumno del Colegio Centro Educacional Goyenechea. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Sí, también me interesa entrevistar al doctor Elías. ¿Y te están escuchando? Tampoco sabría decirle. Bueno, a los dos les quiero decir que se pueden meter a verlos también, a las señales que yo indiqué. Y nos acompaña, por supuesto, también un alumno de la Facultad de Ciencia que estudia Química Ambiental, Cristian. Así es. Bueno, él es Cristian Meléndez. Cristian es alumno ya de último año. ¿En qué año estás? Cuarto año. Cuarto año. Por lo tanto, en esta mesa de conversación tenemos escolares, alumnos que están en el colegio, están en octavo básico, un alumno de la universidad, ¿no es cierto?, que está preparándose para ser científico, y un científico que ya tiene sus investigaciones y un camino recorrido. Bueno, voy a partir presentando al doctor Elías Utreras. Él es académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es licenciado en Bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Ciencias con mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencia de la Universidad de Chile. Y su área de investigación es neurociencia. El doctor Utreras dice que debido a que los mecanismos celulares y moleculares que generan el dolor en la región facial son poco conocidos, en el laboratorio está interesado en entender la participación de la quinaza CDK5 y su regulación por citoquinas durante un dolor inflamatorio. Bueno, eso que a lo mejor lo estamos entendiendo a medias, él nos va a ir aclarando en qué consiste, a través de las preguntas que van a hacer los alumnos. Él también afirma, esto lo afirma en su cápsula cuando sale en CNN, que los esfuerzos que despliegan su trabajo están pensados en quienes sufren dolor debido a las diversas patologías. Es sensible al tema, ¿no es cierto?, de las personas que pueden estar sufriendo dolor. Por favor, doctor Elías, ¿podrías contarnos en breves palabras, porque los niños después te harían más preguntas, ¿en qué consiste tu investigación actual? Buenos días, mira, les voy a contar un poco lo que hago yo en el laboratorio, o en que estoy abocado a mi investigación. Se sabe muy poco con respecto a cuáles son los mecanismos celulares, cómo ocurren, qué células son las que están respondiendo en un estímulo doloroso, cuáles son las moléculas. Hay muchas vías involucradas, cada una de estas vías tiene distinta preponderancia, finalmente en la sensación o en la percepción del dolor. En simples palabras, el dolor puede ser integrado en cuatro distintas áreas. Una es la traducción de un estímulo químico o térmico que uno puede sentir en la piel. Posteriormente este estímulo tiene que ser transformado en un estímulo eléctrico por neuronas que están localizadas en la superficie de la piel. Este estímulo tiene que viajar desde la piel hacia la médula espinal, donde posteriormente va a ascender a los centros superiores en el cerebro, donde uno va a percibir el dolor. No todas las personas sienten el dolor de una manera igual. Hay algunas personas que sienten el dolor, supongamos en una escala de 1 a 10, uno le pregunta a un grupo de personas con el mismo estímulo doloroso cuánto sienten y cada persona va a tener o va a dar una respuesta distinta. Es porque el dolor tiene que ver mucho también con las emociones, con las experiencias previas. Todo el componente emocional también está asociado al dolor, por lo tanto es una sensación muy compleja que es difícil de entender. Específicamente lo que yo hago es tratar de entender estas vías de señalización cuando ocurre un estímulo nocivo, una inflamación, cómo este estímulo térmico, mecánico, doloroso es transmitido o es transformado en un estímulo eléctrico y este estímulo eléctrico cómo desencadena distintas vías de transducción que van a posteriormente desencadenar todo este viaje desde la periferia hacia el sistema nervioso central. O sea, las vías se conocen muy poco y cómo se regulan por la inflamación y eso es específicamente lo que hago. Bueno, yo partí preguntándole esto al doctor Elías Utrera porque quiero decirle al público que nos escucha siempre que pueden hacer sus preguntas, los profesores o los alumnos y enviarlas al correo, el correo es concursoschile.santillana.com Hasta las 11.30 se reciben preguntas que luego van a ser incorporadas a la mesa de conversación. Pero vamos a partir entonces. Partimos por... ¿David? ¿Cuándo y cómo se dio cuenta de que las ciencias biológicas le interesaban? ¿Cuándo y cómo? Sí, ¿cuándo y cómo? Es interesante tu pregunta. Mira, yo creo que esto partió de cuando estaba como en sexto, séptimo básico, yo creo que en la misma etapa que ustedes. A ver, te cuento, es como una experiencia bien personal. Me acuerdo que se compraba, en mi casa se compraba el diario una vez a la semana. Y no es por hacer propaganda, pero había unos suplementos que se llamaban Icarito. No sé si algunos se recuerdan. Y me acuerdo que cada capítulo tenía un, no sé, un sistema o algo de estudio específico. Y yo me acuerdo que había una semana salía el sistema muscular, el sistema respiratorio. Y yo no entendía mucho el nombre, la cantidad de huesos que había. Yo veía estas publicaciones cuando era chico. Y siempre me interesó. Al principio mi mamá, mis profesores de enseñanza básica pensaban que yo iba a ser médico. Después me di cuenta que mi vocación iba orientada más a investigar. Yo creo que más la capacidad de observar, de hacerse preguntas por qué ocurren algunos fenómenos y cómo se puede esto relacionar con alguna patología. Yo creo que de ahí partió toda mi vocación. Después ya en la enseñanza media, las áreas que principalmente me gustaban eran matemáticas, biología y química. Y empecé a investigar qué carreras relacionadas con estas áreas podían ser interesantes para estudiar. Porque ya definitivamente había decidido no estudiar medicina. Y me interesó bastante todas las carreras relacionadas con estas áreas y vi que bioquímica trataba de entender las bases moleculares de cómo ocurre la vida. Aparte yo puedo contar que tengo una formación, gracias a mi familia, una formación religiosa. Y desde chico siempre existía toda esa información que me daba la familia. De que todo fue creado al azar, de Dios. Y yo creo que más que eso, yo creo que quería yo entender un poco más allá cómo ocurría realmente la vida. Y yo creo que ahora estoy en un balance de entender que los procesos biológicos son tan perfectos que a veces también es muy difícil entender que todo esto haya sido al azar. Yo creo que hay algo ahí. Muy bien. David, ¿qué te parece la respuesta? ¿Necesitas que te ahonde más en el tema? No, fue algo muy interesante porque nos dio la explicación de que nos dio un proceso de cómo fue, de lo que le interesó. Entonces es una respuesta muy interesante más que nada. Y en tu caso, ¿ya descubriste tu vocación? Sí, también quiero ir para donde va él. Como él dijo, también me interesó en sexto, séptimo básico y ahora en octavo quiero cada vez ir para mejor. Porque también me interesa eso que es la química, la biología, me gustan harto. Me interesa la fisionomía humana. Muy bien. También la profesora que nos acompaña con el curso, Sandra Ramírez, tiene la tarea de contactarse con el doctor Utreras y poder ir al laboratorio también para que lo puedan aprender ahí en situ. Bueno, y gracias por traerlo. Al igual, ¿no es cierto?, que María de Caviglia, que es la persona que hizo el contacto con nosotros, que es asesora del Centro Educacional Goyanochea. Muchas gracias también por preocuparse de traer a los niños. Y al psicólogo que nos acompaña, que nos hará un estudio a todos los que estamos aquí, que nos dirá cómo lo estamos haciendo, Aldo Reyes. Así que gracias por venir todos acompañando a sus alumnos. Y vamos a continuar. José Padilla, ¿qué te gustaría preguntar a ti? La pregunta que yo le voy a hacer, doctor, es ¿cómo cree usted que la ciencia ha cambiado al mundo? ¡Oh, cielos! Interesante pregunta. A ver, mira, te lo puedo decir con algunos ejemplos. Yo creo que antes no se entendían muchas infecciones, muchas enfermedades, que eran infecciones, por ejemplo, por bacteria o por virus. Y hasta comienzos del siglo 1900 se descubrió la penicilina, que era un antibiótico que podía matar las bacterias. Por lo tanto, antes la gente se moría de una simple infección, porque no había drogas que podían atacar eso. Por lo tanto, esa fue una invención que cambió realmente al mundo. Otro ejemplo podría ser todo el estudio de las enfermedades. Supongamos, antes la gente vivía muy poco. A medida que va avanzando la historia, las personas vivían al principio 30, 40 años más, 50, por lo tanto, muchas enfermedades que aquejan a la gente ahora son enfermedades porque la tasa de vida, la expectación de vida de la gente es mucho mayor. Por lo tanto, queda mucho por hacer. O sea, hay muchas enfermedades que no se entiende, se entiende la etiología, pero no se sabe realmente cómo se puede tratar estas enfermedades. Por lo tanto, es una gran oportunidad para ustedes, si ustedes se quieren formar como científicos, tratar de entender las bases moleculares, cómo ocurre la enfermedad y posteriormente encontrar algún tratamiento. David, y en el caso tuyo, perdón, José, en el caso tuyo, ¿crees tú que quieres ahondar en la pregunta o está bien para ti la respuesta? Está muy bien. Está muy bien, dice. Bueno, y tú, ¿qué opinas de la ciencia? Muy buena para la gente, muy buena para los científicos porque yo he visto cómo la ciencia ha cambiado el mundo. Por supuesto. Muy bien. Muy buena respuesta. Permiso, señorita. ¿Y por qué es que se dice que en el sur la gente vive más que aquí en la gente urbana? Ya que usted dice que antiguamente la gente vivía muy poco, la gente que está más acostumbrada al sur vive más, como se dice, a la antigua. ¿Por qué se dice que la gente del sur vive más? Yo creo que principalmente es por la alimentación y por el tipo de vida que tiene la gente. Como en el sur la gente camina mucho, hace mucho ejercicio y aparte come cosas sanas, sin ningún preservante, cosas que cultivan en la propia tierra. Yo creo que todo eso va afectando también la vida de las personas en la ciudad. Toda esa comida rápida, el estrés que uno vive. Es cosa que uno vive de vacaciones al sur y uno se siente tan relajado. Y uno como que vive, llega con el estrés de Santiago a cualquier parte. Y toda la gente anda muy relajada. Ahora en vacaciones de invierno fui al Valle del Elqui y fui a un pueblo que se llama Diaguita. Y me acuerdo que toda la gente dormía siesta en la tarde, todos relajados. Y yo vivía estresado, ¿no? Yo quiero reconocer aquí y allá y no me podía. Yo creo que me faltaron días para relajarme. Tendríamos que haber copiado el ejercicio, ¿no es cierto? Que David nos hacía al inicio para relajarnos. Después te vamos a pedir la receta bien, David. Pero también acá nos acompaña un futuro químico ambiental, alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Cristian Menéndez. Como decíamos, hay del ámbito escolar, del ámbito universitario y ya un doctor ya consolidado. En el caso de Cristian, la química ambiental. ¿Cómo llegas tú a la química ambiental? ¿Y qué pasa? Podrías a lo mejor tú también responder la pregunta que acaban de hacer, ¿no? Bueno, yo desde la, más que nada, desde segundo a cuarto medio, ya me tenía la inquietud de la química en sí. Poder entender cosas, entender procesos. Yo encuentro una cosa muy entretenida. Saber qué es lo que ocurre, el por qué. Pero no quería dedicarme solamente a la química. Quería, en la parte ambiental también, una cosa muy interesante. Y también es el futuro A. Y descubrí acá, de que existía esta carrera y me interesó inmediatamente. Más que nada en las semanas del postulante de la Casa Central. Ah, sí. Ahí yo la descubrí y no dudé. ¿Cuál era tu colegio? ¿De qué colegio vienes? Del Instituto Nacional. Ah, del Instituto Nacional. Si hubieran otros del Instituto ya habrían gritado el himno, ¿no? El Instituto se caracteriza por eso. Yo soy del Eseo de Aplicación. Ah, tú de Aplicación. Son rivales y a la vez están unidos. Tienen ciertas diferencias. ¿Y ustedes de dónde son? Centro Vocacional de la Universidad. Y yo del Liceo Siete de Niñas. Es más, ese colegio estaba siempre en disputa con el Instituto Nacional. Sí, bueno, aquí estamos relacionándonos todos de diferente manera. Por nuestras historias, ¿no es cierto? Y nuestras historias de vida que dicen mucho, por supuesto, después de nuestras actitudes futuras. Dicen mucho que venga el colegio de Oyeneschea con todas las personas que los están acompañando y que los traigan a todos. Eso es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Dicen que quedan pocos minutos para ir a la pausa, pero la última pregunta. No, mejor que el científico pregunte. ¿Qué quieres preguntar tú, Elías? ¿Alguno de los niños? Me gustaría que ustedes, en su corta edad, ahora en octavo básico, que me expliquen ustedes qué es lo que entienden por el sistema nervioso. ¿Cómo funciona? Para ti, Juan, primero. Puedes salvarlo en la pausa. ¿Qué es lo que entiendes tú por el sistema nervioso? ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? ¿Para qué sirve? ¿En lo que tú puedas explicarme? Bueno, yo no pongo tanta atención en la clase. Pero pueden hacerlo entre los dos. Ya, más que nada, el sistema nervioso lo entiendo yo por todo, es controlado por el cerebro. De hecho, yo también tenía una pregunta que es derivada con eso, que si todos nuestros actos son requeridos por nuestro cerebro o también tenemos actos propios. Como, por ejemplo, que se dice que nosotros movemos la mano porque el cerebro tiene la señal de enviar a mover la mano. Todos nuestros actos son movidos por el cerebro. Pero, ¿qué va a pasar con esa pregunta? ¿La dejamos para? La continuación de la pausa. Entonces, repítela para que piensen los que están escuchándonos. Si todos nuestros movimientos son creados por el cerebro o también tenemos movimientos propios. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a la pausa mientras pensamos en la respuesta a esa pregunta. Y después el público se integra en la conversación. Muchas gracias. Muy bien. Volvemos nuevamente al programa, aunque acá no hemos interrumpido la conversación. Hemos seguido hablando, pero nadie ha respondido a esta pregunta que nos dejaron planteado. Vamos a ir luego con ella, pero quiero destacar a dos profesores que han estado mandando preguntas a los programas. El profesor Omar Villanueva, quiero darle las gracias porque se ha preocupado de estar en los programas participando. Y al profesor Mario Ríos. Omar Villanueva y Mario Ríos, muchas gracias por preocuparse. Se nota que los profesores también están interesados en actualizarse en algunos temas que recién el conocimiento que se genera en la Facultad de Ciencias se está descubriendo. Y obviamente todos ellos quieren ahondar y profundizar. Así que agradecemos a Santillana también esta oportunidad que ellos tienen de mandar sus preguntas y que nosotros las respondamos en el correo. Correo, concursoschile.santillana.com Pero vamos a continuar porque ahora viene el público que responde, pero le vamos a dar unos minutos al profesor Utreras para que responda a la pregunta que acaba de hacernos David y de ahí vamos al público. Bueno David, muy interesante tu pregunta con respecto a si el cerebro comanda todos los movimientos. Existe también relacionado con dolor una respuesta fisiológica que no es comandada directamente por el cerebro. Supongamos, te voy a dar un ejemplo. Cuando uno va caminando descalzo o con una hawaiana y se entierra un clavo justo en un palo que está con un clavo levantado. Lo primero que uno hace cuando se lo entierra es retirar el pie, pero eso uno lo hace instintivamente. El cerebro no alcanza a recibir esa señal y uno ya retiró, flexó el músculo y uno retiró el pie. Lo que ocurre es que al uno clavarse este clavo, uno activa unas fibras neuronales que son las neuronas no susceptivas, las cuales llegan a la médula espinal. Van desde el pie hacia la médula espinal y en la médula espinal, antes de que la señal viaje hacia el cerebro por la médula espinal, hay una interneurona que es una neurona que conecta a una neurona sensitiva con una neurona motora. Y esta interneurona activa la neurona motora, la cual irriga el músculo y este músculo se contrae y uno retira el pie. Y aparte la información dolorosa viaja igual hacia el cerebro y uno después de mover el pie uno se da cuenta y empieza a sentir el dolor. Pero el movimiento de la extremidad ocurre sin una respuesta del cerebro y eso se llama arco reflejo. ¿Cuántos segundos o milisegundos más o menos aproximadamente se demora en llegar la información del pie a la médula espinal para así ser llegada al cerebro? Es algo bien instantáneo, no te lo podría decir. Yo creo que son milisegundos, son tiempos muy cortos que uno a veces no los puede ni medir, pero es una respuesta muy rápida porque la transmisión del impulso eléctrico y todas las sinapsis que ocurren entre una neurona y otra son a velocidades muy rápidas. ¿Y usted cree que el dolor sea psicológico? ¿Usted cree que el dolor sea psicológico? Como dice mucha gente que el dolor, el miedo y muchas emociones que sentimos nosotros los humanos son psicológicas. Como te mencioné al principio, no todas las personas sienten el mismo dolor y no solamente el dolor está asociado a un daño en algún tejido, también hay dolor cuando uno dice me duele el alma, cuando a una persona se le muere un pariente. Uno siente dolor porque viene todo este componente afectivo que está comandado por algunas regiones del cerebro. Te voy a dar otro ejemplo, hay pacientes que sienten dolor, doctor me duele esto, me duele esto, y es un, le llaman a los pacientes hipocondriacos. La causa de cómo, de por qué sufren este dolor no se conoce muy bien, es un dolor crónico, que no hay tratamientos que puedan eliminar este tipo de dolor. Pero mucho, el componente mayoritario de este dolor es que existe un dolor psicológico, la gente, las áreas que perciben el dolor son las que están afectadas. Muy bien. Una cosita última, simplemente. Sí, adelante. Yo estoy muy impresionada positivamente porque veo que el diálogo sigue y tiene muchas ganas de preguntar. Pregunta, pregunta. Resulta que nosotros tenemos el cerebro dividido en dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Abajo del cerebro, por la parte de abajo, tenemos una parte que se llama hipocampo. ¿Para qué sirve más que nada esa parte que no es muy conocida? Bueno, el hipocampo principalmente es una región del cerebro en donde se consolida la memoria. Es un circuito neuronal donde se almacenan principalmente los recuerdos y el aprendizaje. Todo lo que uno va aprendiendo se va desarrollando más la interconexión de las neuronas en esta área. Nuestro profesor nos dijo que tenemos tres sistemas de guardado de memoria, que es a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. ¿Eso es como algo muy particular, algo que nosotros reaccionamos a guardarlo, por ejemplo, en largo plazo, mediano plazo, corto plazo? No. ¿O es algo que se guarda simplemente así por...? No, existe... A ver, supongamos, para aprenderse un número, uno lo repite varias veces, un número de teléfono, uno lo repite varias veces y uno está consolidando esa memoria. Uno está... El estímulo que en sí es recordar ese número, uno lo está repitiendo una y otra vez y, por lo tanto, se van creando más conexiones entre las neuronas. Algunos recuerdos, algunos fenómenos, supongamos, cuando es chico, uno se cae y se fractura y uno siempre se recuerda de cuando se fracturó un brazo. Y esos recuerdos es porque fue un recuerdo que fue creado en un momento traumático y uno se recuerda eso y eso ya es una memoria a largo plazo. Uno no se recuerda todo lo que vivió toda la vivencia cuando es chico. Uno tiene algunos episodios que fueron mayormente reforzados que otros. O sea que los recuerdos son más que nada formados por emociones que son instantáneas, como por ejemplo cuando uno se torce el brazo, emociones ya de trauma, cuando a uno le pasa algo bueno es por emoción de felicidad, todo más que nada por emoción. Sí, las emociones y todos estos daños principalmente se ven afectados, se ven por reforzamientos de las sinapsis que ocurren entre las neuronas. Perdón, ¿y uno cuando pierde la memoria con el hipocampo? Yo creo que no tanto, no se pierde en sí las neuronas del hipocampo, se pierde la conectividad porque uno puede llamar las memorias. Uno empieza, yo me acuerdo que cuando era chico yo recitaba poesía y uno empieza, ahora me pongo a recordar, no me recuerdo la poesía, pero si me acuerdo la primera frase me acuerdo la poesía completa y se va rellamando la memoria. Yo creo que con el proceso cuando uno pierde la memoria se pierde esa conexión o esa capacidad de llamar la memoria. de traerlas al momento para poder recordarse. O sea que es como que no se borra la memoria, es como que queda solamente guardada y basta solamente recordarla. Pero uno no puede acceder, es como cuando tenía un disco duro en un computador y está toda la información ahí pero uno cuando trata de buscarla no la puede porque se dañó el disco duro. Cristian, tú como alumno, ¿fuiste así también como David y como José? Quieren hacer sus preguntas y eso está bien. ¿También preguntabas tú o no? No tanto. Hay que preguntar a todo esto. Eso siempre y no quedarse callado. Y siempre ocupar los primeros lugares porque uno se obliga también a participar cuando está en los primeros lugares. ¿Cómo fuiste tú como alumno? Destacado no. En mi colegio era bastante difícil poder hacerlo. Pero poniéndome en el caso de cuando entré a la universidad, el cambio aquí no me fue muy brusco. Pero obviamente hay una dinámica muy diferente. Pero en sí, por ejemplo, mi carrera es muy interesante ya cuando uno avanza más años y ya poder estar estudiando lo que uno va a hacer más adelante, los ramos de la carrera en sí para ver cómo uno va a aplicar ese conocimiento para diferentes áreas. Eso, en verdad, me motiva mucho. Me motiva mucho. Es bastante interesante. Muy bien. Y eso es lo interesante de conversar, ¿no es cierto?, con gente que está en el colegio, con gente que está en la universidad y con personas que ya salieron de la universidad y están aplicando lo que aprendieron. Pero vamos a ir al público ahora que nos está esperando ansioso. A ver, ¿tan ansiosos o no? Sí. Bueno, ¿quién va a ser la primera pregunta? Ya, tu nombre y curso y la pregunta. Bueno, me llamo Matías Carrasco, voy en octavo A, en el Colegio Centro Educacional de la Universidad. Bueno, buenos días, doctor. Elías. Hola. ¿Cuál sería su propuesta para solucionar este impedimento? ¿El qué? Este impedimento. ¿A cuál impedimento te refieres? La economía. ¿Al dolor facial? Sí. ¿Al dolor facial? Al dolor facial. Bien. Ya. Yo creo que eso, a ver, yo les conté bien en general lo que hacía yo, pero en una de las preguntas me preguntaron sobre cuál es, en particular, cuál era mi investigación. Yo estudio trastornos en la región de la cara y del cuello, que se llaman trastornos faciales. Les voy a dar algunos ejemplos, el dolor dental, el dolor de cabeza. Hay dolores también en la juntura temporomandibular, que a veces la gente no puede masticar muy bien. Y todas estas patologías están asociadas a la activación del nervio de los ganglios trigéminos, que son un grupo de neuronas que irrigan toda la periferia y todos los órganos internos en la cabeza. Y esto, cuando se sobreactiva este sistema, hay una sensación de dolor que uno la percibe en el cerebro. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo uno podría...? ¿Me la podrías repetir? Matías. ¿Cuál sería su propuesta para solucionar este impedimento? ¿Cómo solucionarlo? Eso, ¿cómo solucionarlo? Antes de solucionar todos estos problemas faciales, los problemas asociados al dolor facial, primero hay que entender cómo funciona. O sea, yo lo que estoy estudiando es cómo en un proceso inflamatorio, cuando uno le sacan, le voy a dar como un ejemplo, cuando uno le sacan una muela, hay daño de tejido, hay una inflamación en el lugar donde estaba el diente y esto estimula a los terminales nerviosos. Si uno, la estimulación va a producir un cambio dentro de las neuronas, dentro de las células, unas vías de transducción que van a activar distintas señales y van a hacer que las neuronas estén más activadas, por lo tanto uno va a recibir más sensación, más potenciales eléctricos y por lo tanto uno lo va a percibir como mayor dolor. Primero hay que entender cómo ocurre toda esta activación para posteriormente poder evitarlo, ya sea evitando o interrumpiendo una vía que sea importante en la transmisión del dolor, si uno puede interrumpir uno puede crear algún tipo de analgésico específico, supongamos para el dolor de muela, uno se toma una aspirina o uno se toma un antiinflamatorio, que uno con este medicamento lo que uno hace es inhibe la inflamación, se inhibe la estimulación de las terminales nerviosas y por lo tanto uno inhibe la percepción del dolor. Así, en general lo que yo trato de entender es cómo, cuáles son las vías celulares y moleculares que están implicadas en estos desórdenes de dolor facial, por lo tanto una vez entendiendo esto, uno puede atacar realmente el mecanismo e inhibir este proceso. Muy bien. ¿Quién continúa preguntando? ¿Nombre? Me llamo Escale Puffol. Escale. ¿Del mismo octavo? Sí. Ya, Escale. Buenos días, doctor. Buenos días. La investigación que realiza usted, ¿está relacionada con su vida personal o familiar? ¿De alguna manera el querer mitigar el dolor? ¿Alguna experiencia personal? Yo creo que más que experiencia personal, es algo más cotidiano. En las reuniones, con las familias, la gente me pregunta cómo actúa específicamente este analgésico. Y yo les cuento un poco el proceso, qué células están implicadas y cómo te actúan, no sé, cualquier tipo de analgésico. Cómo te actúan las drogas, supongámoslo, algunos pacientes, algunas personas, amigos, me dicen, hoy tengo un pariente que tiene cáncer y para evitar el dolor le están dando morfina. La morfina es un analgésico que inhibe el dolor a nivel central y le explico cómo funciona. Yo creo que más, va un poco más a ese nivel de la experiencia familiar con que me relaciono con mi trabajo. Pero no tengo ninguna experiencia o algún paciente con cáncer o algún familiar con cáncer que podría explicarle eso. Algo más claro, disculpe, ¿qué lo motivó a estudiar y trabajar en el área de la ciencia? Como te lo expliqué al principio, yo creo que uno cuando sale de la enseñanza media ya tiene claro de que le gusta esa área, química, biología, matemáticas, porque al principio en la carrera como bioquímico me ha pasado un montón de matemáticas. Yo lo tenía claro en ese momento, pero uno a medida que va entrando en la carrera va viendo nuevas áreas. En el colegio uno tiene como algunos cursos, filosofía, biología, química, va teniendo cada vez cursos más específicos y uno se va interiorizando mucho más en este mundo. Yo creo que ahí uno va buscando realmente lo que a uno le va a gustar. ¿Tuvo alguna vez algo así como un héroe, así como algo que lo motivara demasiado, como a que le gustara, que lo atrajo a la ciencia? Yo creo que una profesora de enseñanza media de biología, era muy entretenida en sus clases y ella nos hacía tener un pensamiento crítico de todo lo que observábamos. Yo creo que ella también me marcó mucho. ¿Ella te ayudó? Ella me ayudó, sí. Vamos a seguir con el público, sí, ahora, porque están esperándonos allá y están las cámaras apuntándolos a ellos. Ahora no nos ven a nosotros, pero sí lo están viendo a ellos. ¿Tu nombre, amor, y la pregunta? Mi nombre es Eliseth Muñoz, también vengo del mismo octavo y le quería preguntar, buenos días. Buenos días. El conflicto que genera el dolor facial, ¿puede producir otras alteraciones, como por ejemplo deformaciones faciales? Yo creo que más que el mismo dolor, yo creo que las enfermedades, las malformaciones faciales, en sí generan dolor. Hay muchos tipos de cáncer que ocurren en la región facial y un cáncer o un tumor lo que ocurre es una división que no está controlada de las células, por lo tanto esta división, este tumor va ocupando espacio de los tejidos donde antes no había un tumor, por lo tanto va aprisionando los terminales nerviosos y por lo tanto está activando las neuronas que van a censar el dolor. Yo creo que de esa manera están conectados, pero de que sí que el dolor va a producir una malformación, yo creo que va más allá, va en sentido opuesto. La malformación produce el dolor. Muy bien. Otra pregunta a la profesora, ¿no? Ah, ya, se incorporó otro alumno. Tu nombre. Bastia Torrejón, de octavo año A. Yo, buenos días, le quería preguntar, ¿qué consejo le daría usted a las personas y en particular a los alumnos de mi colegio para el estudio de la ciencia? A ver, sí, yo creo que tienen que ver, ahora que están en octavo básico, yo creo que tienen que decidir ahora primero que nada en primero medio a qué área se van a ir. No sé si es un colegio científico humanista, por lo tanto, si les gusta la ciencia, primero que nada tienen que irse al área científica. Yo creo que el consejo es, si les interesa esto, tienen que ser bien observadores en su vida, tienen que tratar de aplicar el método científico a todo lo que hacen. Observar un fenómeno, ver qué es lo que se sabe de ese fenómeno, tratar de buscar alguna pregunta relacionada a que no se haya contestado e investigarla a través de un tipo de experimentación. Y posteriormente tener una conclusión de este método. Creo que ese sería el consejo, si les gusta esta área, tienen que estudiar, tratar de entender al nivel que van y hacerse preguntas, cómo ocurren las… Yo creo que muchas de las preguntas que se pueden hacer ya se han respondido, pero ustedes tienen que investigar la respuesta. Así que ya saben, a investigar, ¿no? Bueno, y la profesora que está acompañándonos también, Sandra, ¿qué ves tú en esta relación, te pregunto a ti primero, entre poder alternar con el científico, ¿no es cierto?, en forma directa y poder llevarlo a la sala de clases directamente también y relacionarlo con las materias, ¿no? Me ha parecido bastante interesante, se ha tornado una conversación muy buena en cuanto a los alumnos y al doctor. Las preguntas han sido bastante bien abocadas de David, de José, de los alumnos, en relación a su nivel educacional, ¿ya? Me parece bastante interesante porque están como bien concentrados en las respuestas que está dando el doctor y parece que hay bastante interés en la ciencia en sí. Nosotros trabajamos harto con la práctica, ¿ya? No tanto la teoría, sino que llevar la práctica a la sala de clases. Y eso es mucho más interesante para los alumnos, aprenden mucho más, en todo caso. ¿Alguna pregunta que quieras hacer tú en específico? Bueno, a ver, a mí me costó mucho el método científico en el colegio y en la universidad también. Yo soy profesora de general básica, pero estoy más abocada a inglés, a lenguaje, a historia, ¿ya? Entonces, usted cuando piensa o cuando empieza a hacer una investigación, tiene que trabajar con hipótesis, ¿cierto? Sí. Ya, de esas hipótesis, ¿siempre ha llegado al resultado o no? No. Porque es un largo proceso, yo sé que es un largo proceso y cuesta harto. Sí. Entonces, ¿cuál sería esa parte de entremedio la que falta? A ver, yo creo que los científicos que están escuchando me van a encontrar la razón. Existe un gran porcentaje de fracaso en la ciencia. O sea, uno, primero que nada, investiga hasta dónde se conoce el conocimiento del área que uno quiere investigar. Y en base a eso y a investigaciones similares, uno trata de formular una hipótesis, uno hace experimentos para probar la hipótesis, pero a veces los experimentos uno cree que realmente va por ahí el resultado, pero no, da algo contrario, que puede abrir otro sin número de hipótesis. Pero también hemos tenido que realmente, no sé, pues si uno quiere estudiar el efecto de una molécula inflamatoria sobre las vías del dolor y vemos que realmente no va por ahí la investigación, siempre tratamos de tener hipótesis alternativas que nos ayudan a seguir la investigación. La tolerancia a la frustración, ¿no es cierto? Sí, muy amable. Gracias, señora Lía. Disculpe, le quiero realizarle otra pregunta intermedio. ¿Quieres otra pregunta? Pero va a intervenir el psicólogo y pasamos a la mesa al tiro contigo. Ok. Va Aldo Reyes, como psicólogo, aquí te han tocado varios temas que tienen que ver contigo también de la psicología, ¿no? Bueno, sí, se ha hablado harto de temas emocionales. ¿Has aprendido esto? Sí. Tengo claro que el ser humano vive una experiencia, pasa cierta emoción y le da cierto significado. Pero me voy a seguir un poco el tema de la investigación, me quiero ir un poco el tema de las políticas que existen en Chile. ¿Cómo está el apoyo de la investigación en Chile? ¿Hay, no hay? ¿Se preparan los profesionales adecuadamente dentro o fuera de Chile? ¿Y si después de prepararse existe un lugar donde trabajar para poder desarrollar esto? Yo creo que eso sería muy interesante conocer. A ver, lo que yo sé o lo que he aprendido en este tiempo de inserción, porque yo hace poquito que yo volví a la Facultad de Ciencias, hace tres años que estoy acá. Estuve en el extranjero, ¿dónde estuviste tú? Estuve haciendo mi postdoctorado en el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, en el NIH. Estuve cinco años allá y... Pero antes del tiempo que estuve allá, te voy a dar mi ejemplo como caso. Yo nunca corté relaciones después de hacer mi doctorado, yo me fui, a la semana me fui a hacer mi postdoctorado a Estados Unidos. Pero siempre, todos los años, cuando venía de vacaciones, trataba de venir a la facultad, dar un seminario, me hice miembro de la Sociedad de Biología Celular. Siempre me fui con la idea de volver. Hay otros compañeros míos que en algún momento se fueron y, quién sabe, no hicieron muy bien ese nexo. Y me fue un poco más fácil volver. Pero yo creo que el gobierno, primero que nada, está dando hartas becas. Becas para que gente se especialice tanto aquí como en el extranjero. El problema es que las instituciones, para después recibir esa cantidad, ese gran capital humano, científico, de estudiantes y de académicos, investigadores, es súper difícil absorberlo en las universidades tradicionales y en las universidades privadas. Por lo tanto, yo creo que necesitamos mucho más apoyo del gobierno y de las empresas. Porque hay mucha gente altamente capacitada para hacer ciencia de buen nivel acá. Tanto ciencia básica como ciencia avanzada. Por lo tanto, las empresas deberían poner mucho más financiamiento para que algunos doctores y estudiantes de postdoctorado, o ya no estudiantes, ya un postdoctorado es el comienzo de una nueva investigación que uno trae para realizar en Chile. Ellos deberían apoyarla mejor. Bueno, sí, es un tema que ha salido en todos los programas de radio. Y le decimos a CONICIT y al gobierno que necesita más apoyo económico. Es un tema pendiente, yo creo, eso para la ciencia, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Está también ahí María de la Caviglia, que asesora el colegio. María, ¿cómo es ese asesoramiento que tú haces dentro del Colegio Centro Educacional Goyeneschea? Hola, buenos días nuevamente en este programa. Bueno, el asesoramiento, sí, súper brevemente. Yo trabajo con un equipo asesor que trabaja, valga la redundancia, con distintos establecimientos educacionales que tienen algunas necesidades o que solicitan nuestra asesoría. Específicamente yo trabajo en el área de lenguaje, yo soy lingüista, profesora de lenguaje, y trabajo con los docentes de lenguaje. Y también hay asesoría en la parte de matemática, no está la docente que asesora matemática acá. Muy bien. ¿Querías hacer una consulta también tú? No, yo no quería hacer una consulta, quiero hacer un comentario para darle espacio a David, que veo que quiere hacer otra pregunta. Sí, tiene dos anotadas. Nuevas. Mi comentario tiene que ver con que la materia de la que hemos conversado hoy día es algo que nosotros podemos ver como súper cotidiano. El tema de los dolores faciales, el dolor de cabeza, el dolor de esta parte de aquí, de cuando nos sacan una muela, qué sé yo, es súper cotidiano. Sin embargo, eso también es ciencia. Entonces, creo que para un octavo básico, para cualquier curso en el colegio, para cualquiera de nosotros ya habiendo estudiado otra cosa, es súper interesante ver cómo algo tan cotidiano puede transformarse en una investigación científica, y en una investigación científica súper importante para la vida diaria y para el bienestar del ser humano, en el fondo. O sea, qué cosa más terrible vivir con un dolor, aunque sea un pequeño dolor de cabeza, que a veces es súper invalidante para lo que uno hace durante el día. Entonces, eso es un comentario que me parece súper interesante, creo que por eso se transforma en una conversación tan entretenida. Sí, y es un tema actual. Y están invitados todos los colegios, recuerden, y pueden venir más veces también ustedes, ya, para que lo tomen en cuenta. Pero ahora voy a ir al tiro a David, que tiene dos preguntas más anotadas, volvemos a la mesa de conversación. Ya. David. Mire, doctor Elías, resulta que usted está hablando con nuestro psicólogo Aldo, de que aquí hay mucha capacitación, mucha beca, mucho de todo. En Argentina, le voy a hablar con base, porque es esto. En Argentina, la presidenta de Argentina, ella, por ejemplo, manda a los estudiantes de sus universidades a estudiar a otros países, por ejemplo, Chile. Pero ella no los deja que se queden acá. Ella manda a sus estudiantes y los hace que vuelvan y ahí ya les tienen un trabajo, un sueldo. Por ejemplo, antes de salir, ella les dice, tú vas a ir, vas a estudiar, vas a terminar tu carrera, te vas a venir, vas a trabajar aquí, te vas a ganar este sueldo y vas a seguir aquí. ¿Usted cree que eso se debería de aplicar también aquí en Chile? Mire, yo, lo que tengo entendido, hay unas becas Chile. Las becas Chile te dan el financiamiento para hacer tu doctorado o un postdoctorado fuera, y también parece que acá en el país, pero la obligación es volver a Chile. El problema es que no están las instituciones para poder ejercer ya tu carrera una vez formado. Ese es el problema. Yo creo que definitivamente debería el gobierno tomar manos a la obra en ese sentido y tratar de incentivar mucho más la reinsección de científicos. Sí, entre paréntesis, el doctor Babul ha estado luchando por estos temas. Yo lo recuerdo haberlo preguntado varias veces, ¿no? Pero bueno, un saludo para el doctor Babul, que se ha luchado, digamos, mucho tiempo por cambiar estas cosas como se están dando actualmente. Y en el caso tuyo, que ibas a ser científico, y que ya estás en vísperas, ya estás llegando, ¿no es cierto, Cristian Meléndez? ¿Cómo ves tú tu futuro? ¿Cómo lo veo? Bueno, de partida me veo haciéndolo algo de que me apasione. De partida, si uno tiene que hacer algo, tiene que hacerlo con pasión, se podría decir, para que las cosas se resuelven bien. Bien, a mí me gustaría también seguir el área de investigación y poder hacer un posgrado. Bien, yo voy a interrumpirte, parece, porque me están diciendo que ya estamos terminando. Pero bueno, te queda una carrera por delante todavía y nos vas a sorprender probablemente en este programa de radio luego, ¿no es cierto? Pero quiero agradecerle a David Torres, a José Padilla, al doctor Elías Utreras, a Cristian Meléndez, a la profesora Sandra Ramírez, a Aldo Reyes, psicólogo, a María de la Cabiglia, que nos acompaña, a todos ustedes por el programa de hoy día, que estuvo muy entretenido, de mucha conversación, eso es lo que se espera. Y que hagan los pasos siguientes, al laboratorio del profesor y después el profesor al colegio de ustedes, va a depender de ustedes. Quiero agradecer también a Alfonso Droguiet, que está allá, periodista de la facultad, que nos acompaña siempre, Antonita Latorre también, que nos acompaña siempre, de Santillana, agradecer a Santillana también, a Nanuc, a la Paola, Yáñez, que está ahí, a Nelson, a los camarógrafos, porque esto va a quedar un material para todos nosotros. Así que muchas gracias a todos. Un aplauso para todos. Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología, cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Radio Universidad de Chile